Ah, bueno, oye, ¿qué te gusta? Que me escupan en la boca. No, no, de, de música y así. Ah, bueno, oye, ¿qué te gusta? Que me escupan en la boca. No, no, de, de música y así. Ah, bueno, de, de, de música y así. Ok, ok, venimos con este juego que me habían recomendado. Se llama Tunic y lo encontré en la galería. De la Xbox. Ok, creo que algo está pasando en el, en el, en vivo. Algo pasa con la cámara. Se ha quedado frizada. Bueno, la quitamos, ni modo. Todo lo demás está bien. Así es que nos vamos. Ok, como les decía, este juego ha sido 100% recomendado. Que no tiene nada que ver con la saga de la leyenda de Zelda. Pero, pero, usaron como referencia a la leyenda de la leyenda de Zelda. O sea que, diríamos que jugar Tunic es como prácticamente como jugar una leyenda de Zelda. y ahorita no tengo nada. No tengo armas. No tengo nada. Oh, esta es la, la grama. Ok. Ok. Primera vez que lo juego, la verdad. Ok, es X, Y y B. Ok, ahorita no puedo hacer nada, supuestamente. Ok, vamos a ver que hay por aquí. Presiona A. Un palo. Oh, wow. Me dieron un palo. Un stick. Ok. LB. Ok, va a estar en el X. Ok, este sería el equivalente a conseguir Rupees en la leyenda de Zelda. ¿Verdad? Ok. Allá veo unas cosas arriba. Bueno, primero voy a ver aquí qué hay. O.L.T. es para fijar el objetivo. Ajá. No puedo pasar ahí todavía. Tiene llave. Tumba del héroe. Ok. Hasta los nombres bien misteriosos como la leyenda de Zelda. Vamos a ver si ya está la cámara lista. No. No. Ok, la cámara no se mueve. No. No. Pero la tumba del héroe decía que estaba hacia la izquierda. ¡Mueran! Ok. Pueblo. Pero yo quiero ir a la tumba del héroe. Quiero ver qué hay ahí. No sé qué pasó, si se hizo de día, si se hizo de noche. No sé qué pasó, si se hizo de día, si se hizo de noche. No sé qué pasó, si se hizo de noche. Qué nice fue eso, me gustó. Me gustó. Oh, teletransportación, algo así. Uy, esto es como el alma. Es interesante Wow No puedo entrar todavía Ok Ahora se va a poder entrar Wow Que nice Esta esto Wow Este es como el alma Mi pregunta es para donde voy Wow El papá o algo Creo que es el papá o la mamá Está atrapado ahí O atrapado ¿Y ahora? Lo votaron Vamos al pueblo A ver que hay Una llave Tendría que poder bajar por aquí Tengo una llave Oh Tengo una llave Y una Una rama de árbol Ok Ok aquí hay un tesoro Pero no puedo pasar Pero no puedo pasar tampoco Pero no puedo pasar tampoco Supuestamente estaba al otro lado Donde yo tenía que ir creo Ok pero que pasa cuando Hago esto No sé No veo la diferencia No sé si se hace de día O de noche Oh aquí escalera Oh Para esa puerta Vale Vale Ahora entramos aquí es como un mapa, comenzar tu aventura, tocar la campana del este, tocar la campana del oeste, ok, ls, dice la pantalla de juego, material preparado, poción mágica, revisualizar enfoque, ya no hay otra cosa, no, ya no hay otra cosa, tengo que tocar las dos campanas, supuestamente, tengo que tocar las dos campanas, entonces, si, tengo que tocar las dos campanas, entonces, cuando ya no hay dos campanas, entonces, v이는 como unanía, si, no hay otra cosa, no hay otra cosa, no hay otra cosa, si, no hay otra cosa, o no hay otra cosa, tocar la campana del este y tocar la campana del oeste ahí hay otro tesoro esto no lo vi la vez pasada y ahí hay un cofre propias tendría que poder llegar ahí pero no tengo idea de cómo llegar no sé cómo poner el mapa no puedo pasar aquí tampoco ya había entrado aquí no ok aquí está otro como mapa vale el a espada papá escudo ok está como en un lenguaje raro pero ahí lo vamos descifrando hay algo aquí no que es la campana parecería parecería que está la campana mmm creo que es por el otro lado no 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 había entrado ya, bosque, bosque del este, no, no había entrado ok tocar la campana del este y del oeste el que se engane se engane este es el que se engane el que se engane se engane Aquí vamos a repartir leñazos Ahorita Ok 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 Tumba del héroe Bueno pues ahí es donde yo quería llegar A la tumba del héroe Esto no sé si son para guardar El juego El progreso No sé Bueno aquí está otro pedazo Planta La cara a tus adversarios Momento de seguridad Ok No entendí pero ahí vamos Uh Me mataron Me mataron Morí Morí Un saludo Un saludo Ah Ok, si es para guardar el juego Me costó matarlos Ah, monedas me dio No puedo quebrar estos bloques Entonces tengo que buscar otra forma Aquí abajo Lo bueno es que no me puedo caer ahí Ok, ¿qué hay aquí? Tumba del héroe Ok, pero vida, ¿qué es lo que me da vida? El sendero de la tumba del héroe Volví a morir La vida es la roja y la otra es la estamina Ok Ok No Ok No, eso no me da vida Las monedas no me dan vida Y volví a morir Las estatuas son para guardar la partida Yep Y volví a morir volví a morir no esta costoso de plano que esta un poco costoso como no tengo escudo quiero saber donde hay vida donde hay vida me volvieron a a ver ya aquí hay un un cofre que no había visto tal vez una espada o algo oh wow comida o vida creo que es comida para que me de vida ajá me dio vida y siempre me mató el cabrón son letales vaya no hay nada voy a ahora voy sin nada nada por aquí nada por aquí ok ok No puedo, no puedo, no puedo Y estoy a un toque de morir Ey que costoso esta man No habrá otro, otra comida por aquí Sin querer vinimos a descubrir esto Tiene que ser comida Ok Está bien cabrón Y ahora no 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 Ya me mataron Ok 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 morí morí de nuevo morí otra vez pero está está dos que traer el juego está interesante me salvé que escapada me di uy ahí era puerta oh pero aquí lo tengo que jalar creo ya y ni modo que me tire de aquí va voy a ir bueno por lo menos le gané fortaleza uno que es no me pregunten pero va uno de tres y no me pregunten y no me pregunten diablo nope me dio miedo ok aquí voy a morir no no ven no morí no 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 ¡Vamos! Capitán de la guardia Capitán de la guardia Capitán de la guardia Capitán de la guardia Capitán de la guardia